¿Por qué después me asesina? ¿Después me termina su historia? ¿Y qué? Bye. Bye, baby. I'm going to work out. ¿Me lo cuente? ¿Seguro? Okay, baby, bye. Sismosa. ¿Qué es lo que tú me estabas contando de tu mamá? Ay, Cachita, son tantas cosas las que quiero decirte que... que no sé ni por dónde empezar. Ay, casi se me olvidaba el cuadrito que te traje. ¿Cuadrito? ¿Qué cuadrito es ese? Mira. Es para ti, Cachita. Te lo regalo. Pero si estás tú vienes de Guadalupe, tú nunca te separas de ella. Tienes razón, pero es que ahora tengo otro. Mira, Edelmira, la criada de la que te hablé, me dio uno. Que además era de mi madre. Era de mamá, Cachita. Y pues prefiero tener ese en mi mesita de noche. Así que te regalo eso. Tómalo, es tuyo. Además, eres la única persona a quien puedo regalar. Ya sé que la cuidarás. Y la querrás tanto como yo. Gracias. ¿Te gustó? La virgen de Guadalupe es muy milagrosa, Cachita. Régale siempre. Con amor. Con mucha fe. ¿Eh? Y verás que ella nunca dejará de velar por ti, Cachita. Yo... Te quiero mucho. Gracias. ¿Sabes, Cachita? Ahora que lo pienso... También yo debería regalarle algo al señor Antonio, ¿no crees? No sé, él... Él ha sido tan bueno conmigo que... Lo menos que puedo hacer es mostrarle mi agradecimiento. Ay, pero ¿qué le daré? Imagínate. Un señor como él debe de tener de todo en la vida, ¿no crees? No te pongas así. No te pongas así. No te pongas así. ¿Qué es lo importante? ¿Lo es lo importante teniendo Spa? ¡Sí! ¡No te pongas así! ¡No te pongas así! ¡Vac pollas! ¡Vac Æblea! Y que la viece a ver. Oye, Rolfo, la verdad que no entiendo cómo puedes cambiar de caso tan amén. Es crédito, hermano. Mientras existan los pagos a plazo, no veo motivo para que tenga que renunciar a nada de lo que quiera. Está bien, pero de todas maneras pienso que debes tener un límite. No, no te puedes pasar toda la vida endeudado. No, no te preocupes. Además, todo eso se va a terminar muy pronto. No solo voy a pagar todas mis deudas, sino que voy a tener más dinero que antes. ¿Ah, sí? Sí, ¿y cómo piensas hacerlo? ¿Sacándote el loto como Sergio Cosculluela? No, voy a hacer algo mucho mejor y mucho más práctico. Voy a escribir a mi familia y voy a esperar sentadito por el cheque. ¡Rolfo! ¡Alejandro! ¿Qué pasa? Nada, nada, que la tengo muerta. Estás muerta conmigo. Mirá cómo viene mi encuentro. No te viene a ver a vos, me viene a ver a mí. Mi amor. Alejandro. No te va a ocurrir algo terrible. Hace un momento me regresó a un hombre muy grave y se trató de tu padre. ¿Qué hizo? Murieron en un asalto y el hombre que estaba con él murió. Y ahora está él en la vida y la muerte. se me muere. Antonio, se me está muriendo. No diga eso, señora. No diga eso. Los médicos no están haciendo miedo. Pero no me dicen nada. Pero no me dicen nada. No me dejan verlo. Y eso es para que yo no me dé cuenta de lo que está pasando. Ay, Antonio, está muy grave, está muy grave. Ay, ¿por qué, Dios mío? ¿Pero por qué me hicieron gastar mi marido? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por eso lo mandé a llamar a usted. Es lamentable lo que le pasó. No querían hacerle daño, pero él se resistió y... En fin. Usted no me dijo que iba a hacerlo de esa manera. Es más, si yo lo hubiera sabido, no se lo hubiera permitido. Usted me lo ocultó a propósito, ¿verdad? Ya le dije que nadie pensaba que iba a pasar esto. Mis instrucciones fueron que estimularan un robo. No estaba previsto que tuvieran que agredirlo. Bueno, pero hay un hombre muerto. Eso no es mi responsabilidad, Alfredo. El imbécil parece que trató de ayudar a Antonio. No, si usted me lo permite. No me gustaría que nos viéramos involucrados en un caso como esos. No se aportó. ¿Se va a echar atrás ahora que tenemos faciales? La policía investigará. Esto es un caso de homicidio, señora. Todo hace suponer que se trata de un vulgar asunto. Uno de los tantos que ocurren todos los días. ¿Y si el señor Nicante muere? Bueno, no es culpa mía si las cosas se complicaron. Yo no puedo estar en todas partes para que todo suceda correctamente. Sí. Usted no puede fallarme. Yo cumplí conmigo. Pone esa llave. Ahora le toca a usted hacer las cosas. ¿Qué pasa? Cálmate, por favor, no tengas miedo Mira, si los médicos están luchando por su vida Pero no me dicen nada ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? ¿Qué es exactamente lo que tiene su padre? No lo sé todavía, pero están atendiendo sus heridos Y están chequeando la gravedad de la vida Está grave, se está muriendo, yo lo sé Yo quiero ver No, 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 mamá, cálmate, cálmate, cálmate Voy a entrar a ver a papá ahora mismo Y enseguida regreso Voy a entrar a ver a papá ahora mismo Y enseguida regreso y te digo cómo va todo Yo voy contigo No, 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 mamá, cálmate, pero dí dances Todo va a salir bien Déjame ver, Alejandro Ay, si mi marido se muere Y yo me muero con él No, Dios mío, no puede ser Ay, me tranquilo Ay, me tranquilo Ay, 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 Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ay, ayúdame, 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 ayúdame. ¿Cómo está el doctor? Parentemente hay fractura. Pudiera ver compresión cerebral. ¿Cómo está el doctor? ¿Cómo está el corazón? Está bien, está normal. Doctor, pero se salvará, dígame. Por favor, dígame. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está reaccionando? ¿Qué pasa, doctor? ¡Se está muriendo! ¡Se va a morir mi padre! Ya te dije que hay fractura. Y tú sabes cómo son esos casos. No lo caben en el límite de las probabilidades. Hay que esperar a intervenir al paciente para estar seguros. No da angustia. Vamos a hacer por él todo lo posible, como siempre hicimos. Prepárenlo todo. Hay que intervenirlo con usted. No sé qué decir. En casos como estos es muy difícil encontrar las palabras adecuadas. Pero, mi hijo, tengamos fe. Todo va a salir bien. Y yo voy a estar aquí. Todo el tiempo. ¡Antonio! ¡No, señora, por favor! ¡No, mamá, por favor! ¡No, mamá, por favor! ¡Ay, pero, pero que le hicieron! ¡Que le hicieron! ¡Que le hicieron! ¡Que le hicieron! ¡No se puede contestar ahora, por favor, Aurora! ¡Llévatela! ¡Ay, no, no se puede contestar con mi marido, por favor! ¡No, yo no me quiero ir! ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Cómo están los sentidos? Están muy bajos, doctor. Están bajando mucho, doctor. Están bajando mucho, doctor. Están reaccionando, doctor. Y los signos vitales están muy bajos. ¡Hay que apurarse! Ahora vamos a tomar la sala de operaciones antes de que sea demasiado tarde. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cálmese, señora, cálmese. Ya va a ver que los médicos lo van a salvar. ¿Qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado esto? Sí oééu… Yo, sin saberlo… ¡Ay, yo estoy tan nerviosa, tan nerviosa! ¿Pero qué hago? Yo estaba esperando. Entonces… Llegó Harry… Me dijo que el otro hombre estaba muerto… ¿Qué? ¿Qué, qué, mi esposo? Ay, y ahora, y ahora, ¿qué hago ahora? Calme, señora, calme. Mire, mire, yo le voy a buscar algo para los niños. Ay, no, no, no me dejes sola, por favor, no te vayas, no me dejes sola, te lo suplico. Yo lo que quiero es saber, yo quiero saber. Mire, ahí está Alejandro. Ay, Alejandro, Alejandro, por favor, explícame, explícame, dime qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Mamá, el caso es grave, y no quiero ocultártelo. Hay fractura y tiene un punter de ancha. Quizá no sea nada serio y solo tengan que suturarle alguna herida o algunas contusiones. En ese caso, Antonio salga del hospital y podremos hacer la lectura del testamento mañana. Luisa, ¿cómo puedes pensar en la lectura del testamento? Quizás lo de Antonio sea demasiado grave. A mí me parece que todos debíamos ir allí. No, hombre, no, por favor, Carlos, la gente siempre exagera. Ya verás como solo son un par de golpes y mañana mismo tenemos a Antonio aquí como si nada. Él es muy fuerte, yo no sé por qué estás tan preocupado. Yo no sé cómo puedes tomar estas cosas así con esa sangre fría. Yo insisto en que debemos ir al hospital todos y estar allí para lo que Antonio nos necesite. Por favor, Carlos, tranquilízate. El mundo no puede detenerse tan solo porque Antonio ya ha sufrido un accidente insignificante. ¿Insignificante? Mamá, mamá, papá. ¿Qué? Antonio es herido. Sí, ya lo sabe, Lucía, ya lo sabe. Rodolfo me llamó para avisarme. ¿Eso fue lo que te dijo nada más? ¿No te dijo nada? Bueno, sí, que lo golpearon y que se dio en la cabeza. Pero su estado es grave. Parece que sí. Bueno, Rodolfo no me dijo mucho, pero parece que hay que operarlo de emergencia. Dios mío, qué horror. Vamos, Lucía, vamos para allá enseguida, por favor. Está bien, está bien, pero dejen las tragedias que todavía no ha pasado nada, ¿eh? Papá, espérame. Tanto escándalo por un simple asalto. Un asalto donde un hombre resultó muerto y el licenciado Infante está herido de gravedad. Sí, fue un lamentable accidente. Pero nos conviene mucho, Rodrigo. Es nuestra oportunidad para saber qué contiene el testamento. Usted tiene las llaves y puede entrar en el despacio de Antonio y leer este maldito documento cuanto antes. No, no, espere. Pero mejor en la noche, será más seguro. Así que, ya nos vamos. Esta noche, y sin la preocupación de que Antonio puede interrumpirlo. ¿Se da cuenta? De realidad fue una suerte que todo sucediera así. Antonio... Antonio... No puede ser. No llega la antigua. Y en estos momentos comenzará la operación. Estoy tan grande, señorita. Ay, no tienes por qué, Alicia. ¿Sabes que yo lo único que quiero es el bien para ti? ¿Ya lo ves? Lo hemos logrado. Ahora tienes a tu marido amarrado y ese nada más que tiene ojos para ti. Tú hiciste el milagro. Pero eso no es suficiente. Ese hombre necesita mantenimiento. Tienes que seguir viniendo aquí para que no se deshaga el nudo que los mantienen unidos. Por supuesto que vendré. Aquí está tu dinero. No, no, no. No quiero que me pagues. No, no, pero ¿cómo es eso? Tú misma pusiste el precio. El bien no tiene precio, Alicia. Guárdate ese dinero. Dónalo a una buena causa. Entrégaselo a una obra de caridad. Tú eres muy buena. Eres una... Sí. Mi mayor satisfacción es hacer el bien. Dar la paz, la armonía, la felicidad para aquellas personas que lo necesitan. Como tu amiga, la señora Zambrano. Luisa. Ay, ¿tú crees que verdaderamente tú puedes hacer algo por ella? Creo que te puede ayudar. En la fotografía del muchacho muerto que me trajiste, esa puede ayudarme. Aunque... ¿Qué pasa, Rita? No, no, no. No, 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 no. Por favor, dime lo que sea. Mira que Luisa es como si fuera mi hermana. Estoy bien preocupada por ella. Ese muchacho en mi fondo está muy mal. En la oscuridad, en la confusión total. Oh, my God. En este momento puede ser absorbido por dimensiones negativas. Y perderse para siempre en eternidad un tiempo. Ay, no, que esto no suceda. Ay, no. Sería terrible que esa alma se revelara y decidiera hacer el mal por vengarse de los que lo abandonaron. Ay, no, no, que eso no pase, que no pase, no. Claro que yo voy a tratar de darle luz, de mostrarle su camino, para que el espíritu pueda elevarse. Pero es poco lo que puedo hacer yo sola. ¿Quién más podría ayudarle a su madre? La señora Sandra no tiene que venir. Es muy importante que yo la conozca. Que la ayude a salvar el alma de su hijo. Sí, sí, ella está muy... El plan... Salvar el alma de su hijo. Sí, sí, ella está muy consciente de eso. Lo que pasa es que no ha tenido tiempo. La pobre... Ella es tan buena, tan noble. Ay, qué pena. Yo no me puedo quedar mucho rato. Me gustaría mucho ver al señor Antonio, pero... Si se demora mucho, no podré verlo hoy. Ni falta que le hace, Guadaluto. Aquí está su familia. Que son los importantes. Sí, claro, yo lo sé. Pero me hubiera gustado que él supiera que yo vine a verlo. Que estuve muy pendiente de su mejoría. ¿Tú se lo dirás, prima? Ay, digo... Perdón, Daniela. Una pregunta, Guadalupé. ¿Y qué has hecho aquí? ¿Le pediste permiso a mamá? Es muy raro. No, bueno, en realidad no le pude pedir permiso porque... La pobre tía Luisa tenía un dolor de cabeza terrible. Pero le dejé el recado con tira. Dolor de cabeza. Mamá con dolor de cabeza. Eso es raro. A mamá nunca le dure nada. Primero, la muerte de mi padre. Luego, el accidente del señor Antón. La pobre tía Luisa ha tratado de ser fuerte, pero... Llega un momento en que no puede más. No te creas. Ella siempre puede. Mamá es más fuerte de lo que te puedes imaginar. Es lo que quieres, mamá. Que venga ella, que venga la muchacha. Ay, por favor, no te pongas majadera. Mira que tengo mucho dolor de cabeza y no quiero discutir contigo. Llama a mi nieta. A Guadalupe. ¿Por qué? Pero ¿por qué ese capricho, mamá? ¿Por qué mi nieta? La hija de Ezequiel. Ezequiel nunca me dijo nada. Yo tenía una nieta y no lo sabía. ¿Por qué no la trajo antes? Para que se criara en esta casa con los muchachos. Con el resto de mis nietos. Mamá, tú deberías comprender que esa mujer... ...es el fruto de unas relaciones inmorales. Es una hija ilegítima. La tuvo con aquella india. ¿Te acuerdas con Chole? ¿Te acuerdas de ella? Chole. Chole. Yo no sé quién es Chole. Pero eso no importa. Seguro que Ezequiel fue a quien la enamoró. ¿Quién la sedujo? ¿Por qué ese hijo mío era igual a su padre? Aníbal hizo lo mismo. En su verdad, en su mujería. Mamá, por favor, no hables así de papá. Era hombre. Y los hombres siempre andan haciendo sus maldades. Las mujeres no se van más que víctimas de ellos. Y claro, los hijos. Ese hijo que tuvo mi marido también fue una víctima. Pero en ese entonces... ...yo no lo vi así... ...y le hice la vida imposible a él y a su madre. Eso fue algo que Dios no va a perdonarme. Esa culpa fue de Aníbal, tu padre. Ya, mamá, ya. No sigas divagando. Por favor. Por eso te digo que esa pobre muchacha... ...la hija de Ezequiel... ...¿qué culpa tiene una muchacha? Mira, a mí me gusta, ¿oíste? Me gusta que venga. Sí, que venga, que venga. Y que venga con sus muñequitos. Que venga. Tú sabes... ...que el sapo es muy gracioso. Si tuviera... ¿Cómo es que hace? Hace... ...cuac, cuac, 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 cuac. Y ella lo hace más bien. Perfecto. Anda, quiero que venga con sus muñequitos otra vez. ¡Anda, tráela! Mamá, más vale que no te aficiones a esa muchacha. Porque ya se irá pronto. ¿Cómo? Ella es la hija de Ezequiel. Y esta es su casa. No, mamá. Esta es mi casa. Y yo no la quiero aquí. Se irá. No, mamá. No, mamá. Se irá bien, pues. No, 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 no. Esto del español es tan difícil, yo no comprendo los dedos. Mira, Carita, ¿por qué no veas eso? Ya tranquilo, tú vas a llegar fuera aquí y te vas a meter en un lío por gusto. Es que pronto es la obra de ti, tiene que ser una buena fronteación. Mira, Cachita, tú vas a seguir con eso de las obras de Ato. Mira, ya te dejé ir a casa de Cachita y mudarte a vivir con ella. Que es una loca y es liberal y tiene 20 problemas en la cabeza. Pero si sigues con eso de las obras de Ato, mira, te voy a ir a buscar por los poquitos pelos que tienes. Te voy a llevar a la casa de Ato. Y a mí, eres mi hermano. Déjame ser a mi padre. Además, yo no quiero por qué me cuides tanto. Yo ya no te uso. Eso sí se usa. Eso no lo usas tú porque tienes complejo de gringa. Pero acuérdate que tú y yo somos de padres latinos y eso cambia las cosas. ¿Ok? Y si no te olvidas de eso de la obra de teatro, te vienes a la casa de Cachita. O la obra de teatro o la casa de Cachita. Bueno, eres uno tirano. Por algún día todas las cosas van a cambiar. Soy un tirano. Si me vas a insultar, hazlo bien. Me miras un poquito igualmente. Y me da mi cuarto. Ay, cada vez que no pienso, me desmayo. Ahora viene un premillonario y tiene un cuarto para ella sola. Ay, además, come comida. Ay, y le comprarán ropa buenísima. Ay, y aquí no sabes de quién está enamorada. ¿De quién está enamorada, Cachita? ¿De quién? De la abogada Robinson. ¿Rabinson? Sí. ¿Alfredo Robinson? ¿Alfredo Robinson? ¿No es cliente de nosotros? Ajá. Sí. Sí mismo. ¿Y cómo lo conquistó el señor Robinson? No lo tiene conquistado. Lo que oigo es que ni le hace cabazo. No, no, lo que te quise decir es que, eh, ¿cuándo lo conoció? ¿Dónde se le está? Ah, porque él, él es el administrador de la familia Zambrano. Ajá. Del señor este que se murió. Y de esos dos seres, el padre de Guadalupe. Ah, ya me acuerdo. Y a Guadalupe la encontró el cliente de otro cliente, ¿no? ¿Otro cliente que tenemos? ¿Otro de aquí? Sí. ¿Y el qué? El médico se tanquil, Alejandro. Ah, claro. Ah, el padre de él, el abogado infantil, lo asaltaron. ¿Al señor que fue a buscar a Guadalupe? Y la dejaron medio muerta. No puede ser. ¿Sí, de verdad? Ay, qué molesta, Guadalupe. Mira lo que ella tanto. ¿Por qué? No está un baque. Pues sí, fui temprano al hospital para ver cómo seguía Antonio. Y está mejor. Parece que pronto lo van a pasar para una habitación normal. Por cierto, Monique, quiero preguntarte una cosa. Tú que eres la que está más cerca de Antonio, bueno, las cosas de su profesión, quiero decir. Sí, debes saber si él tenía algún enemigo o alguien que por algún motivo quisiera hacerle daño o que lo hubiera amenazado. Eso mismo me preguntó la policía. Y le diré lo que le dije al oficial. El señor Antonio no tenía enemigos. Bueno, que yo supiera. ¿Por qué ocurrió algo? Bueno, es que existen motivos para pensar. El ataque de quien fue víctima no fue casual, sino algo, algo planeado. No me entiendo por qué piensas eso. Hay demasiadas coincidencias. Monique, ¿qué llaves tenía Antonio en su lladero? Bueno, todas. En el mismo lladero traía las del carro, las de su casa y las de la oficina. ¿Y quién más tiene llaves de la oficina? ¿Yo? Solo yo. Mira, yo creo que es conveniente que cambien las herraduras. Porque ese lladero no ha aparecido. Y los bandidos pueden haberse quedado con él. Sí, daré la orden a él mismo. Además, voy a advertirle a Alejandro para que haga lo mismo en su casa. Porque no se sabe si el asalto fue precisamente con el objeto de hacerse de los llaves para ir a robar. Allá hay más peligro. Aquí realmente, pues, no se guarda nada de valor, ¿no? Sí, nada más que los papeles del abogado. Sus documentos. Únicamente, que se trate de algún documento del cual alguien quisiera poder hacer. Monique, tú chequeaste a ver si faltaba. Sí, claro. Y no pasa absolutamente nada. Todo está en tu sitio. Al menos hasta ahora nadie ha estado registrando. ¿No? Alfredo. Caramba, yo no puedo creer que tú me hayas olvidado. Por supuesto que no. ¿Cómo estás, eh? Bien. ¿Y su esposa? Hace unos años nos divorciamos. Tú sabes que a una mujer no le es fácil soportar el tipo de trabajo que hago. Sin llegada tarde, sin ausencia. Un día me bajó. ¿Y tu hija cómo lo ha tomado? Mi hija es ya casi una señorita. Si la vieras no la reconocería. Bueno, pero... ¿A ti cómo te ha ido, Alfredo? Ya. ¿Vienes a ver a Infante? No, vengo a recoger a alguien que está visitándola. Qué pena que las cosas entre tú y Infante no hayan marchado bien, ¿no? Según sé, todavía siguen como desligados, ¿no? ¿Cómo lo sentiste, eh? ¿Me estás investigando? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Estás aquí por casualidad o como detective? ¿Eh? Tú como siempre, Alfredo, ¿eh? A la defensiva. No te preocupes, amigo. El día que te tenga que ver como policía, te avisaré. Bueno, yo tengo que irme. Pero, ¿no vas a esperar con mamá? Quisiera quedarme, Alejandro, pero... pero es que no puedo. Aquí está, aquí está. Ay, ay, mamá, no me ve. Ya van a tener a tu padre. Ay, Dios mío. Han sido los momentos tan terribles. Bueno, no se ponga así. Lo importante es que él ya está mejor y que se va a poner bien completamente. Ay, Dios mío, oiga, mija. Yo estoy a tu vida angustiada. Todo esto me parece una pesadilla. Mamá, ya... Yo voy a venir a acompañarla más tiempo, señora. Me da mucha pena, pero... pero ahora tengo que irme. No, no, espérate un segundito. Daniela, Daniela, ¿por qué tú no aprovechas? Si... si Guadalupe se puede ir en tu carro, ¿bien? No. Yo no me voy a ir. Si ella vino sola, que se vaya sola. Pero, Daniela... No lo voy a hacer, Alejandro. Me paso la vida encerrada en mi casa y ahora quiere que me vuelva a meter en mi casa. Vete tú. Yo me quedo. No te preocupes, Guadalupe. Yo te llevo ahora en mi carro, ¿bien? Vamos. No, no, gracias, Alejandro. Es que... Bueno, es que... alguien va a pasar a recogerme. Es más, yo creo que ya debe estar esperándome. Gracias, Alejandro. Adiós. Señora Ángela, que el señor Antonio se mejore. Gracias. Hola. Ay, demoré mucho, ¿verdad? Esta no importa. Tenía mucho rato esperándome. No tiene importancia, de verdad. ¿Cómo sigue el señor Antonio? Bueno, no lo vi, pero... se está recuperando. Qué bueno, vamos. ¿Sabes? Cuando salí, ya la iban a llevar a su habitación. Pobrecita, la que está destrozada es la pobre señora Ángela. No sé, a mí me hubiera gustado poder acompañarla, estar con ella, servirle de apoyo en estos momentos de angustia. Ay, bueno, pero usted sabe cómo es mi tía. Ella no quería que nadie viniera al hospital. Solo ella. Yo creo que... Ay, no sé, pensaba que... tanta gente aquí va a molestar, ¿no crees? Bueno, pero sí, lo importante es que el señor Antonio se ha salvado y se va a quedar bien del todo. ¿Y a dónde quieres ir? Bueno, a mi casa. ¿A tu casa? Yo creo que te voy a llevar a un lugar muy bonito donde la vamos a pasar muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué dices? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Vas a comenzar conmigo o no? ¿Ahora? Bueno, es que yo... quiero que usted cierre a ti, papá. Ay, por favor, Guadalupe. Yo para ti tengo todo el tiempo que tú quieras. Bueno, es que... es una cosa que... no sé ni qué hacer. ¿Usted no piensa? ¿Están conmigo? Es que yo... tengo que revisar a ella. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer o qué? No, no. Pero usted... no le quería decir un socialista para que le diera a ella. ¿Para, Luquita? Es más... ni siquiera hablé con ella para que no se molestara. ¿Tienes algún problema? Bueno, pero... he venido a tardarme demasiado y... no se puede mostrar. ¿Quieres saber más? ¿De acuerdo? ¿Quieres venir a estar conmigo o no quieres? Claro. ¿Cómo crees que no? No, pues, no entiendo. Decídete. Pero... Yo tengo mi derecho a pasar un momento muy agradable. Además... te aseguro que no te lo has arrepentido. Esa coja se va a arrepentir de lo que me hizo. Te lo juro. ¿Qué fue lo que te hizo? Ay, Daniela tenía razón. Ella con su carita de bobita y con su patita torcida. Es tremenda descarada. Pero conmigo no. Porque yo sí que la voy a poner de su lugar. ¿Tu guanta, Farid? Tengo una cita con Rodolfo. ¿Y tú? ¿Qué haces con ese animal? Lo necesito para un experimento. Pero no es todavía. Y tengo que irme de la universidad. Yo estaba pensando a ver si... tú podías cuidármelo mientras tanto. ¿Yo? No, tú estás loco. A la luta me lo iba a cuidar, pero tuvo que salir.